Al fin llegas a casa. Amor, ¿por qué te enojas conmigo? Dime. No recibí ningún mensaje tuyo. Mira, quiero que veas. No está ningún mensaje. Vacío. Es imposible. Te mostraré. Por favor, mira mis mensajes enviados. Incluso recibí una confirmación de recibido. ¿Te separaste de tu teléfono? Sí, lo dejé en la oficina, pero... Mehmet, ¿qué insinúas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Alguien borró el mensaje. Mehmet, por favor, ¿quién haría algo así? Alguien que no nos quede ver juntos lo haría. Alguien que estaría feliz si peleáramos. ¿Quién? En Jean, por supuesto. No puedo creerlo. Culpa es en Jean de todo, Mehmet. Está claro que estás celoso de él. Dime, ¿para qué haría algo así? Para esto, para que nosotros discutamos. ¿Crees que fue una coincidencia que te llevará a Chile justo hoy? Por favor, Gumus. En Jean arruinó nuestra noche. Entonces debiste llamarme. Oh, podrías haberme puesto más atención cuando yo te llamé, cariño. Nija, no se sentía bien esta tarde, Gumus. Te hubiera llamado si hubiera podido. Por supuesto que sí. ¿Pero qué te impidió hacerlo? ¿Por qué no lo hiciste después? Me habrías dicho sobre tus planes para cenar. Espera, ¿ahora soy yo el que tiene la culpa? Así es. Y creo que debes tener más cuidado antes de culpar a otro. No lo creo, bravo. ¿Sigues protegiendo a Jean? No estoy protegiendo a nadie, Mehmet. Solo estoy hablando de lo que pasó. Además, ¿qué es eso de bravo, ah? Mira, está bien, está bien. Está bien, Gumus. Déjalo así. Ven acá, Mehmet. No te vas a ir a ninguna parte. Siempre te vas cuando discutimos. No te vas a ir a trails. No te vas a ir a toda la luz. No te vas a ir a la luz. Amén. Amén.